Estoy recogiendo Roseta, la verdad que esta es una pérdida de tiempo, la verdad que van a ir aquí hacia la colanga. Yo cuando vine a hacer mi trámite, la verdad, vine de las 11 de la mañana y he salido apenas a las 5 y media, salió. La verdad es otra pérdida de tiempo, también estoy desde las 2 de la tarde. Pero decía acá, cada una hora o dos y media baja la policía, no quiere, somos tres que estamos esperando ahorita y no lo quiere recibir. Tiene que esperar aquí una media hora que salga. Permiso, permiso solamente. ¿Qué le han dicho acá? No, no, nada, solamente esperar nomás, porque recién voy a empezar todo, nada más. ¿Qué vehículo tiene usted? Una vagoneta, vagoneta, porque vienen los vidrios de fábrica, ¿no? Así que por ese motivo estoy aquí solicitando eso, a ver si me dan el permiso. ¿También tiene que hacer el trámite para poder circular? Correcto, sí, sí. Si no, no voy a poder circular, porque mañana creo que empiezan a cobrar multa. Bueno, mi caso es haciendo fila para entregar documentos y que me los revise. Entonces, ¿no? Y posteriormente lo que he escuchado acá es que después hay que hacer otro procedimiento para recoger rosetas de autorización. Ya, para poder permitir la circulación. Exactamente, exactamente. Pero como usted ve, las colas son infernales, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? No hay porque aparentemente no hay muchos funcionarios, ¿no? Nada, nos han dicho que esperemos que nos llamen, que están de acuerdo al sistema, a lo que sale en el sistema, que está alerto todavía. Mi vehículo viene con vidrios polarizados de fábrica. Entonces, en el RUA hacen la revisión y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué más? Antecedentes, certificado antecedentes del FSC. Sí.